Música Me siento muy feliz, feliz porque son algo que nunca lo he tenido y lo supe porque a mi me recubrían un helicóptero separándome de ellos Entonces desde allí yo supe que mi familia que me ha enfriado No, la familia que me ha enfriado Sabía yo de mi corazón que no era mi padre Gracias al trabajo de investigación realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda el joven Alfredo Funes se reencontró con su madre Marina Funes y su padre Raúl Urbina el 24 de mayo de 2014 en el municipio de San Marcos al sur de San Salvador La desaparición de Alfredo ocurre en el contexto de un operativo militar desarrollada por la Fuerza Armada entre el 21 y 30 de octubre de 1981 En diversos cantones y cacerillos de los municipios de Berlín, San Agustín y Jiquilisco Departamento de Usulután y Tecoluca, San Vicente La acción militar fue denominada Operativo Envolvente y fue realizado bajo la Estrategia Militar de Tierra Arrasada cuyo objetivo era lograr el total exterminio de la población y la destrucción de sus recursos de su existencia En el marco de dicho operativo ocurrió la masacre de La Quecera donde murieron cientos de personas inocentes Por su parte, la madre biológica manifestó su felicidad al tenerlo de nuevo Me siento contenta porque me he encontrado a mi hijo contentosa, con sus hijos y me siento agradecida con la comisión porque lo ha ayudado bastante y también nosotros también vivimos buscándolo a él La familia buscó durante años a Alfredo A partir del 2011 la Comisión Nacional de Búsqueda inició la investigación y fue en enero del 2014 que gracias a la información brindada por una persona anónima se ubicó al joven residiendo en San Miguel quien había sido adoptado durante el conflicto armado Al encontrar coincidencia entre ambos casos y luego de realizar el análisis genético se concluyó con la feliz localización A la fecha la CNB ha resuelto 39 casos de los cuales 14 se han reencontrado con sus familias biológicas Tú puedes ser parte de este esfuerzo Si conoces un caso o quieres reencontrarte con tu familia biológica puedes buscarnos en Facebook o en nuestra página web También puedes llamarnos al 2221-6157